El viejo no te mata, aquí los pacientes hablan, y la música suena, la música que se checa, simplemente, pasenlo. Llegó el momento de empolvarse, cuando el pie le dedica a fuerza, con el compa rebelde, aquí suena la fracasera, el apeturazo de Bandito. Hola que tal soy Oscar, vocalista de la banda Fresa, mando un saludo a mi compa rebelde de bandeando.fm, venga compa, ay Fresa. Agárrenme la mano a su compadre, porque yo acá tengo el mio, no lo hagan en su casa. A ver, ay, compadre, al timorado, no, espera a ver, es su madre. Yo ando todo el timorado. Que hija, la bolsa, mía. Mira, mira, ahí te ocurre, a veces, ahora qué. Ay, 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 ¿qué piensa de esa compadre? Para, para, para mi comadre. Oiga, compadre. Oiga, compadre. Quieta su compadre. Que usted habla diciendo que usted y yo somos de nosotros, compadre. Ay, ¿cómo cree, compadre? Pues entonces ya nos quiero. ¡Los milios! ¡Los milios! ¡Los milios! ¡Los milios! ¡Gracias! Ah, pues ya quedamos en el ambiente, compadre. ¿Qué le parece si nos vamos a chupar? Pues está bien, compadre. Y la boteña es para darnos valor. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi compadre no es él. Dile sor Roberts y compadre. Oiga ya, compadre. Oiga ya, compadre, llámando bien, díganme la verdad. ¿Usted cree que yo soy maricón? ¿Y este cómo? ¿Usted cree que yo soy maricón? ¿Y este cómo? No, compadre. ¿Cómo crees, papá? Pues dígame que sí, ¡no! Pues dígame que sí, ¡no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, muchas gracias!